Unturnet es el juego que más se ha jugado en Steam, con más de 1456 horas jugadas, con más de 62.000 personas jugando en este momento y con más de 500.000 reseñas. Para mí, este juego es bueno, y para otras personas también lo es. Solo viendo las reseñas te puedes dar cuenta que a mucha gente le gusta. Tiene 486.000 reseñas positivas, leamos algunas. Hamburger nos comenta, juegazo, yo me identifico. El mejor juego, me la paso todo el día jugando. Recomendado. Uh, Dios, qué buen juego. Buen juego y entretenido. Matar niño rata es la mejor sensación del mundo. 12 de 10. Créeme que te entiendo, Lefiche, te entiendo. Ahora, les contaré la historia de Bingo Effect. Antes de probar este juego, pasaba por momentos difíciles. Quedé huérfano, me robaron el almuerzo, mi novia me engañó con mi padre, me expulsaron de la escuela, mi dealer subió los precios, me banearon de Steam por piratear juegos, me secuestraron y estoy siendo enjuiciado por crímenes de guerra en Yugoslavia. Creía que mi vida ya no tendría sentido, así que me compró una Glock 18.rojo, cañón estrellado, cargador ampliado y con empuñadura antideslizante para ponerle fin a mi existencia. Me despedí de todos mis compradores de órganos, de internet, y mientras lo hacía, me apareció un anuncio de este juego. Decidí probarlo, qué más iba a perder. Ya iba a pintar la pared con mis sesos. Impresionantemente, cambió mi vida. Mi autoestima subió, mis padres volvieron, los cargos por mi red de trata de personas fueron anulados y me encuentro actualmente en recuperación por consumo excesivo de morfina. He empezado a dar charlas en iglesias y golpear niños en la calle. Sencillamente, este juego me salvó. Lo recomiendo, también puedes salvarte a ti. Pruébalo. Y así, como hay personas que el Unturned les cambió la vida, hay personas que simplemente lo odian. No lo recomiendo en ningún sentido. El juego podría ser bueno, pero sus actualizaciones lo matan. Una pija. Tiene mala optimización, muy difícil de superar. Mala tu wea, creador concha de tu madre. Con tu wea de bateleye. Corazón, 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 corazón. Sangano, corazón, corazón, corazón. Tu mamá es senda maraca, buena palpene venoso. La. Corazón, 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 corazón. Sangano, wey, qué pedo. Si alguien sabe qué significa. Tu mamá es senda maraca, buena palpene. Ah, ya sé qué significa. No, déjenlo, déjenlo. Obviamente, hay gente mucho más calmada. No me gustó. Hay mucho negro y te roban y te rompen las casas. No puedo tener sexo con los zombies. Los zombies no tienen buen culo. No recomiendo. Antes jugaba con mis amigos pobres, pero ahora con la nueva actualización, ya no es un juego de muy bajos requisitos. Vuelvan a hacerlo de bajos requisitos o pongan alguna opción para bajarle mucho más los gráficos o hagan una versión light. No sé, me lo tuve que instalar porque no lo jugaba más. No, ¿por qué? Ya no se puede jugar como antes. Hay mucho más lag. ¡Optimicen el juego! Era mi favorito. Hasta compré el gold, pero ya no lo puedo jugar. ¡Optimícenlo! Este juego me tiene con esquizofrenia. No lo recomiendo. ¡Gracias! Después de un montón de actualizaciones innecesarias, como por ejemplo de los zombies, invisible, teletransportadores, etc. WTF, a mi tío no me sale esa actualización. Arruinó totalmente el juego, ya que ahora actualmente pide 8 RAM recomendado. Y en sus inicios 2 RAM era suficiente. Yo tengo 6 RAM, pero igual encuentro que el juego es así a pesar de todo. Era mejor en sus inicios. ¡Es una poronga! Me aparece una pantalla negra con dos líneas blancas y así. Y me sobra requisitos para el juego. Pero no. Pero, pero no qué. De bien a peor. El juego le sacan actualizaciones que hacen que su optimización sea nula. Este juego vale merga. Me mató un narizón chiquito de 12. Con una skin más fea que dedos de mecánico. ¡Basura! Nefasta optimización. De verdad, qué horrible. Y lo peor de este juego es que trata de ser survival. Y la jugabilidad es nefasta en muchos apartados. El peor fucking juego de la fucking vida. Ojalá lo borren y encarcelen a sus desarrolladores. Por crear una abominación nefastísima que ha destruido la vida de muchas personas. No se lo recomendaría ni a mi peor enemigo. Sin duda la mejor parte del juego es cuando lo eliminas de tu PC y biblioteca de Steam. ¡Bien! ¡Fucking juego de los cojones! No sé cómo hay personas que les puede gustar esta basofia de juego. Y sí, yo creo que Nelson debería estar en la cárcel junto con Riggs. No mames. También tenemos el comentario del compañero Aujo. Que es claro y conciso. ¡Malísimo! Bueno, después de leer todo esto. La verdad, los comentarios negativos tienen razón. Yo juego un turnet desde el 2014. Yo jugaba en la versión 2.0 de un turnet. Ahorita estamos en la 3.0. Y el juego ha tenido un salto de calidad bastante grande. Pero yo en el 2015 cuando salió la 3.0, creo recordar. Podía jugar en una laptop que tenía. Que era una HP Notebook de 2 de RAM. 2 de RAM. Con un procesador Intel Insight sin gráfica. Y me corría decentemente. O sea, era posible jugarlo. En este momento, yo tengo una PC con 16 GB de RAM. Una RTX 350 Ti con un SSD. Y teniendo una pantalla de 144 Hz. El juego me va mal aún así. Ah, y se me olvidaba. También tengo una i5 de ansaba generación de 12 núcleos. Y aún así, con todo eso que te acabo de comentar. El juego me va mal. Me va terrible. Me da tirones de vez en cuando. O se me apaga la compu. O sea, de una. Se me apaga. Y, o sea, tengo que volver a prender la computadora. Y tengo que volver a entrar en el juego. Pero se me apaga. O sea, es imposible a veces jugar. Y eso que he jugado juegos mucho más pesados que el Unturned. Un ejemplo de ellos sería el Tarkov. El Enden Ring. El Metro. El Red Temple Redemption 2. Y con esos juegos no he tenido problema alguno. Si acaso en el Tarkov. Me da bajones de FPS de vez en cuando. Pero son mínimos. También es que es una beta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin. Si te gustó el video. No olvides dejar tu like. Suscribirte. También puedes comentar y decir. ¿Qué opinas de Unturned? Si te parece un buen juego. Si te parece una mierda. Y si llegaste hasta aquí. Te mando un abrazo. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.